También puede ser por Susana, la vecina paraguaya de Laura. Puede ser por la otra Susana. La cuarta Susana, digamos. En fin. En realidad es Uruguaya casada con un paraguayo. Esa cuarta Susana. Bueno, ya ves. Es todo un quilombo de acoso en mi contra. Yo no creo que la Policía Federal y las Fuerzas Armadas necesiten tanta mano de obra, ¿no? Y ni que la Iglesia, ¿no? Porque ya con que la Iglesia, la Policía Federal y las Fuerzas Armadas y nazis estuviesen en mi contra, me parece que no necesitaban toda esa mano de obra que le brindan el resto de sectores que supuestamente son opuestos a ellos. No sé. Ustedes piénsenlo, medítenlo. A mí me parece, humildemente, me parece que toda la derecha no necesitaba una ayuda tan enorme de todas las izquierdas. Me parece, no sé. Ustedes vayan sopesándolo, mídanlo en su gran intelecto y en su enorme capacidad de conducción. Vayan midiéndolo, sopesenlo y analicen a ver a qué conclusión llegan. Por ahí un día se miran al espejo y se dan cuenta ustedes que son unos reverendos pelotudos, hermano.